Hola Creo que ya hay momento Por todas las cosas que han pasado Y el tiempo que ha pasado De decirles la verdad De decirles que con Emi Hola Hola familia como estan Acá estamos arrancando el videoclip El tema que rico baila ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por ahí detrás? Miren que linda que está Emi hoy Ay muchas gracias Hermosa No me dijiste lo mismo ayer de noche Cuando me probé este arito Ese arito lo usaba cuando tenía 15 años ¿Vos te probaste este? Que tiene brillo Quiero mostrar a la cámara Tiene brillo es demasiado No me queda tan bien ese pero bueno Les voy a mostrar la gran cámara De la gran gente de producción Hola 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 Escapos totales Una producción increíble excelente Y bueno veremos Ayudame que no Necesito un espejo ¿Para qué? Para ponerme los alas Yo te hago el espejo Ay Bueno vamos a arrancar con las primeras tomas Le voy a dejar la cámara a Querido Nachito El lo va a filmar Arrancamos Cuentame Lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras hacer Lo que pasa es que Yo no puedo hablar tanto con ella ahora Tiene novio No hay un chiste Es mentira Bueno cortamos la filmación Estoy yendo a buscar un parlante más grande Salude Para escuchar un poquito más alto la música Para que nos motiven más Bueno quiero decirles que es nuestro primer vlog O nuestro primer intento de vlog Y espero de verdad que les guste Es algo que queremos seguir haciendo Queremos seguir mostrándoles Cómo es nuestros días Ahí está Pablito Salude Cómo son nuestros días Cómo es ¿La llave? Ah la llave Acá estoy Llegué al auto Mientras no conseguimos ese Cable que necesitamos Para que el parlante suene Más alto Ok 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 volvemos al set ¿Cómo estamos? Ay nos parte el sol El sol porque tengo frío Ay no ¿Cómo estás bebé? ¿Bien? ¿Tienes cansado? No ¿Lindecito? Ah que lindo Hola Me está reclamando El buzo de Justin Que no se lo compré a él Te olvido de comprarme Que no me olvido nunca de vos Brother te amo Los hermanitos Gran cocinero Justin te amamos ¿Qué le dirías? Me hago un tema Porque hace tanto que nos saco un tema Tira boludo Con Justin no bro Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿Y cómo veías las primeras escenas? Bien me encanta Esa es la que nos maquilló La number one Hola Demostrando sus dones O sea con Emi puede Porque Tano es un desafío tan intenso Pero conmigo realmente no hizo lo que pudo Por favor Quiero que me dejo la corte La que te lo sacan Vamos a poner Vamos a ver ¿Qué le damos a la cara? Muy rara Les quiero mostrar el pasito del tema 1, 2, 3, va Que rico que baila Que ella me atrapa Se lo tienen que aprender Volvió el frío Terminamos la primera parte del video Vamos a cortar a comer un rico asadito Esto me está apretando mucho Que hambre que tengo Que lindo un rico asadito uruguayo Es más rico el argentino A mi me gustan los dos No te pongas nerviosa Me puse triste por un momento Porque nos dijeron que teníamos que seguir grabando Pero no, nos vamos a comer Estás apareciendo en nuestro primer vlog Puedo mostrar mi futura moneta de surf Argentina que vino a vacacionar a Uruguay Puedo poner una academia de surf Y yo voy a ser el profesor ¿Cómo estamos viviendo con papá? Nosotros no teníamos nada En un rato, en un rato, en un rato No sé qué Último sin comer No puedo hablar porque estoy masticando Ok, vamos a comer Que volvemos un ratito Se vienen las tomas de adentro La segunda parte del video Le voy a dejar la cámara a alguien Para que filme un poquito Miren con quién estamos Por acá Con mi amiga Juli ¿Cómo andan? Bien ¿Les gusta la canción? ¿Ya se la aprendieron? Que rico que baila ¿Qué? Se me pusieron timias Se me pusieron timias Tengo dos estrellitas Me muero El look número 2 Del bebitos con estrellitas A ver si la pueden ver ahí Y ahí se vio Que lindos ojos ¿Cómo estás? Bien Un poquito cansado Para tener una pestaña No, tenés muchas pestañas Bueno, viene quedando súper bien ¿No? ¿Qué pensás? ¿Qué piensa acá del hombre? Vamos a meter una más con ellos dos Y después hacemos una con todos Ustedes vieron que es el hombre Que ha cortado todas las tomas De nuestro vlog Un beso grande para todos Bien, les voy a mostrar un poquito acá Ya no sé por qué están mojando la cancha Mirá que no es un partido de fútbol Bueno, se puso la parte caliente Ahí tenemos a Emi Miren esa belleza Es una situación compleja Con Emi siempre tuvimos una relación muy linda Del primer día en que la conocí Y la mirar a los ojos Sabía que íbamos a tener algo muy especial Formamos un equipo muy lindo en la banda La gente lo tomamos súper bien Pero muchísima gente nos pregunta si hay algo más Somos algo más Somos algo más Y la verdad Y la verdad Y la verdad ¿Cuál es la verdad? Nos van a matar No sé cómo le va a tomar la gente Si yo no sé bien cómo decirlo Me complica un poquito Vamos porque nos están llamando Vamos Bueno familia linda Este es el final del video Espero que les haya gustado Gracias por seguirnos En este nuevo emprendimiento Así que porfa O que iban a seguir Díganme Denle me gusta también al video Y bueno Se vienen muchísimos videos más Verdad Saben que los amamos mucho Y que les agradecemos por todo el cariño Que siempre 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 nos dan Siempre nos apoyan Le vamos a dejar también nuestras redes sociales Para que nos sigan Aparecen ahí Mandamos un beso a todos Los esperamos en el próximo video Adiós